Los chicos soñadores Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Me diste tú, se marchó y yo me marchó Y yo te perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Música No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Y que puedas Como la flor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó y yo te perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó y yo te perdí Ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele